Baja 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 Muy bien. Bajo este es un camino. Entrevijate. Family to be with cercanos. Vuelve no sale igualmente. Esta vaina ya no es de calle. Bienvenido como llama, yo soy bobo y cejillo Tengo más seguimiento muerto, igualmente sé decir Pero como claro, yo no soy de la escuela Yo soy el canto y se vuelve a la muerte en las torres gemelas Soy tu tanda y flora, soy callejera Soy tu piel paraliza hoy en día al mundo entero Baby yo te quiero, yo soy tu caramelo Si tienes hambre, maldita, yo tengo tu tesero Baby yo, baby yo, baby yo, baby yo, baby yo Soy la patrulla, soy envidia, todo sale A veces yo, el mundo no sabe lo que dice Baby yo, baby yo, baby yo, baby yo Baby yo, baby yo, baby yo, baby yo, baby yo, baby yo La muerte es tu camino, que es de más desmedida Si te cae del fuego eterno te vas a quemar No te arrependi de papá porque es demasiado mal Oh, sí, a los vinos, no soy de la tizanquilla Son maldita, soy un bambino Mi momento, soy fino A veces yo tengo tu dedo Si volto esta forzina, baby, porque estoy rindo Fai, me lo llamo, sí, con el chupo y sí Con el chupo y sí, con el chupo y sí Mami es muy rara Viste la locura que se llama de mi clara Siempre digo como clara No te hayan acoas Parecen la beca de su centro Soy una burla Por otro la invita Me oscilla a veces que el mundo a mí Me discrimina Con la fe La vibración es que lo tanto de vos Y tengo fue la patración Viste una copia especial Bienvenido a una acción Soy un chico con el trap Porque ahora no me parece la fiscal Mucho me cuento como Trey Chino, japonés Me llamas a poco y me mando Y le meto a los franqueos We, we, poppy, and say hi Don't be right up and I With you going, soy un oculoso, baby, so yeah Un poquito, repetido Trafeo o petido Si no me dejo la cara Yo me pido pese a ti Ego a mi cuntura Oh, I'm in soul And you're running, sorry And you're blood, you go I'm in green I'm in warm, y' party Dizemi-ho I'm in free Oh, you won't Estare, baby La acroca llegue Esta mierda Es lo que es la Oh boy Crumento y rinmentual No y un chico es que le es la Algo de mi defensa Pues no lo sabes de aquí Te pene si que digo Igualmente mami Yo así te lo pido Si es de cenita o fea Igualmente sale La muerte sin la calle Bueno, ya se ven aquí como Los factory para por poder Cantar toda la gente Los malísimos Ya se ven aquí con la cárcel Y la princesa Bueno, ya saben ya mi gente Que conmigo no se juegan Yo tengo la regla de esta prima A veces conmigo no firman pero Me llaman para cuerpo de No tienen pollina, can childhoodina Ya, gracias 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 Gracias